Bienvenidos a argentinachannel.com.ar Estos son los contenidos que preparamos para vos esta semana. En tiro deportivo Jorge Valgorria nos enseña cómo hacer un cambio de cargador rápido. Desde IGA, el chef David Isgro nos prepara pasta fresca. En nuestro espacio de tecnología, Tais Pugul nos cuenta de qué se trata el Ecomo. Te presentamos el backstage del viaje a los esteros de Liberá, un recorrido con imágenes inolvidables. Gracias por acompañarnos otra semana en Argentina Channel. Nos encontramos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y vas a ver también todos nuestros videos en el momento que quieras. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!